Con pétalos de rosas Con pétalos de rosas Voy a pedir tu mano Para unir nuestras vidas Ante algo muy sagrado Con pétalos de rosas Voy a adornar la iglesia Y el Señor Sacerdote Nos dará su bendición Cuando ya estemos casados Con pétalos de rosas Voy a adornar tu lecho Serán las más hermosas De todo el universo Con pétalos de rosas Voy a cubrir tu cuerpo El día que Dios permita Reunir nuestras caricias Y el sabor de nuestros besos Te haré suaves caricias Con pétalos de rosas Su frescura y fragancia Te harán ver más hermosas Con pétalos de rosas Te voy a hacer corona Y ella se ayudará A conservar la hermosura Que se posa en tu persona Te haré suaves caricias Con pétalos de rosas Su frescura y fragancia Se harán ver más hermosas Con pétalos de rosas Te voy a hacer corona Y ella se ayudará A conservar la hermosura Que se posa en tu persona Con pétalos de rosas 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 Gracias.